Bienvenidos al presente video tutorial, en él aprenderemos a cómo grabar la pantalla en nuestro computador utilizando la aplicación PowerPoint. Para iniciar deberemos abrir un documento en PowerPoint, dirigirnos a la cinta de opciones Insertar y encontraremos la opción Grabación de pantalla. Una vez que hacemos clic en Grabación de pantalla, se minimizará lo que viene a ser el PowerPoint, dándonos la opción a poder escoger o seleccionar el área que deseo grabar. Simplemente hago un clic y arrastro hacia un costado para resaltar mi área de grabación. Una vez terminado, suelto el clic y ya se encontraría marcado mi área de grabación. Tendré la opción de activar el micrófono, así como también la posibilidad de activar el cursor del mouse. Para poder iniciar la grabación, simplemente deberemos hacer clic en Grabar, nos saldrá esta alerta y se dará inicio al proceso de grabación. En el cual se apreciará todas las acciones que realicé en el computador. Por ejemplo, en este caso estoy abriendo Word. Puedo explicar las acciones de un determinado paso. Por ejemplo, agregar íconos. Como en este caso, por ejemplo, agrego unos elementos. Y ya se está mostrando en mi hoja de carbón. Una vez terminado, me dedico a la parte superior, se me mostrará el panel de control del PowerPoint y presiono el botón de Stop. O también puedo utilizar la combinación de teclas Windows Shift y la letra Q. Una vez que se termine el proceso de grabación, en mi diapositiva se insertará el video que he grabado. Para poder verlo, simplemente debo hacer clic en el botón de Play. Como se puede ver, se escucha lo que he estado hablando hace un momento. Y en video, puedo apreciar toda la grabación que se ha realizado. Ahora, para poder guardarlo, simplemente debo dirigirme a la opción Archivo, Exportar, y crear un video. En este caso, de acuerdo a lo que se tiene. O simplemente, hacer un clic sobre el video que he hecho, sobre el archivo que se ha agregado a mi presentación. Hacer un clic derecho, y utilizar la opción Guardar multimedia como. Hacer un clic en esta opción. Escojo mi área de trabajo. En mi tutorial 1, donde se va a guardar mi documento. Y presiono el botón de Guardar. Ahora simplemente abro el explorador de Windows. Me voy a la carpeta donde he guardado el tutorial. Y aquí tengo el documento. Para poder abrirlo. Y visualizarlo. Como se puede apreciar, se muestra todas las secciones realizadas. En el tutorial escogido. Bien. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.